Por cada me gusta que obtenga este video, se sorteará un Robux Entonces, si llegamos a 10.000 likes, se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video, tendrás más posibilidades de ganar ¡Hey! ¿Qué tal amigos de... ¡Hey! ¿Qué rollo, viejones, parientes, fierro, compa? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy AndriFacito El día de hoy, como dice en el título, les voy a enseñar cómo conseguir nuevos ítems Nuevos en Roblox, secretos que no son tan fácil O sea, no es de que te vas a meter al catálogo y lo vas a conseguir chicos ¡No! Para la gente que no sepa, chicos, acaban de salir nuevas cosillas que les van a encantar Les van a fascinar, les van a decir, ucha la mama Pero bueno, antes de todo, quería decirles compañeros De que si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete para que no te pierdas todas las cosas nuevas que están saliendo Ya que cada vez que sale algo nuevo lo estamos trayendo aquí al canal Así que chicos, suscríbanse Y si ustedes dejan su like en este video, a su cuenta Roblox les va a regalar 27 mil Robux Imagínense chicos, los deseos existen, los sueños Imagínense de repente que miren en su cuenta y ya tengan 27 mil Robux así como yo Deja tu like si te gustaría que Roblox les regalara 27 mil Robux A todas las personas que dejen su like en este video Es más, hablando de Robux Chicos, ya saben que en todos los videos estamos haciendo una dinámica De que si tú le das like al video, te suscribes y activas las notificaciones Y te vas a los comentarios y comentas tu nombre de Roblox Yo les estoy mandando Robux Como pueden ver dice like si no tienes Robux Miren, este tiene 32 likes Pues como les digo A las personas que están apoyando en ese sentido Que en serio, vamos por los 15 mil likes en este video Así que todos a reventar el botoncito de likes Ya saben Y pues nada, a todas las personas que están ahí apoyando Yo les estoy mandando Robux a uno por uno chicos Así que muchas felicidades a Lejo y a todos los demás También ya saben, estamos haciendo directo todos los días aquí en el canal Haciendo lo mismo que ahorita Pero con el chat en vivo Así que miren, ahí está Muchas felicidades, lolcrack Ya saben que este es un grupo de venta Que se llama Android Facito Followers El cual vendemos ropa Vendemos bastantes cosas y consigo bastantes fondos Pero yo los regalo a mis suscriptores Así que si a ti te gustaría que te diera Robux Solamente deja tu like Y también de esos fondos chicos Ahorita mismo estamos haciendo una dinámica Con la página que tiene en la descripción Que se dice Robux gratis aquí Solamente le das click Y te va a mandar esta página Que es de noticias chicos Como pueden ver te enseña como conseguir Robux gratis Los artículos están muy buenos Los invito a que vayan y lean Incluso también tiene los promo codes de Roblox Noviembre 2019 Que están funcionando completamente Y pues para participar en la página Solamente tienen que entrar Irse hasta abajo Y comentar su nombre de Roblox Acá en los comentarios Aquí puedes comentar Y bueno chicos Muchos me han estado preguntando De que Como se desbloquean los ítems Ya saben que ayer les comenté Y les traje un video En el cual les enseñaba Como conseguir los ítems nuevos De Star Wars Por si no sabes Como pueden ver Tengo la cara De un guerrero De un soldado De Star Wars De la guerra de las galaxias Y pues les enseñe Como conseguir la vara del rey El BB-8 Si no lo han visto chicos Los invito a que lo vayan a ver Como pueden ver Casco de soldado De asalto Y pues Muchos me estaban preguntando De que hay más ítems Que no han podido desbloquear Que han intentado hacer Las demás preguntas Y pues realmente chicos Muchos me dicen Ay es que me meto Muchos me dicen Que se meten en el juego Y que intentan hacer Las demás encuestas Pero no O sea le dan click Pero no se pueden Chicos Si ustedes no lo saben Ahorita mismo Esto está bloqueado Ya que Roblox No lanza todo de una Sino que lo van lanzando Por días así Por ejemplo Desbloqueo esto el primer día Y ya Se puede decir que El día final Van a estar desbloqueando esto Muchos me van a estar preguntando Cuando va a ser esto Cuando lo van a lanzar Chicos Se especula Realmente no se sabe Como les digo Es una campaña Pero no se sabe Muchos dicen que Para primero de diciembre Pero yo la verdad Yo creo que dentro de muy poquito Ya saben que en cuanto salga Yo lo voy a estar trayendo Aquí al canal Y pues para la gente Que no sepa Todo lo que es esto Pues en si Se puede ver que es una gorra Este es como Igual que este Un robot Pero como para visualizar La verdad no soy muy fan De Star Wars Pero ya los fans Ya deben de saber Y acá tenemos una mochila Yepa Que seguro Esta va a estar muy épica Muchos también están diciendo De que tal vez Y salga Un nuevo promo code Que pues ya saben Que regularmente Cuando hacen campañas Tan fuertes Como esta de Star Wars Que realmente Millones y millones De dólares Son invertidos En estas campañas Pues regularmente Lo promocionan Con muchas maneras En este caso Este evento Y yo también creo Que también va a salir Un promo code Como pueden ver Son estas cosas Las que ahorita mismo Están disponibles Hasta el capítulo 3 Y ya del capítulo 4 En adelante Lo van a estar Revelando Poco a poquito Realmente Esperemos y que pronto Lo salgan En cuanto salga Yo se los voy a estar trayendo Y otra cosita chicos Para la gente que no sepa Pues esto Miren a ver Le vamos a dar en Aprende más Te mando esta página De Roblox Y pues para los que no sepan Chicos Pues yo digo que esto Va a estar bastante grande Ya que Como pueden ver Aquí dice que hasta El 6 de enero Se va a poder hacer Estas misiones O sea Wow Chance 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 Y salgan nuevos Ítems Como les digo Nada está dicho Miren aquí Está uno de los ítems Miren la gorra Pero está la La jetpack Que yo sé que la verdad Va a estar bastante épica Creo que lo más épico Lo que me llama la atención El jetpack chicos Está muy bueno Pero bueno En si pues Ya les comenté Y bueno chicos Como les había comentado Ya que salga En este canal Los voy a estar trayendo Así que estén pendientes Suscríbanse Si es el caso Que no están suscritos Activen las notificaciones Para estar pendiente De todo Y si el día de mañana Sale En cuanto salga Yo se los voy a estar trayendo Así que todos Activar las notificaciones A suscribirte Y también les quería Recomendar chicos De que visiten La página que Tienen en la descripción Que está haciendo Una dinámica Bastante padre Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!